¿Qué es lo que te consume? Chris. Lo que oyes, Chris. Yo la quiero y ella me quiere. Así es, Charlie. Y por ti ni siquiera la he tocado. Quería estrecharla en mis brazos, pero no podía. No quería golpearte de ese modo, Charlie. Pero no es normal que reprima mis sentimientos. Ya está. Ya lo sabes. Te duele y no puedo remediarlo. Di algo. ¡Estalla! ¡Pégame! ¡Tienes derecho a pegarme! ¿Quieres casarte con ella? Me lo preguntarías así si yo fuera blanco. ¿De qué estás hablando? ¡Mírate! ¡Se te ve en la cara! Te has vuelto loco. Lo que te duele es haberla perdido por mí. ¿Es eso lo que crees? No es lo que creo. Es lo que sé. Pensarlo te pone enfermo. ¡Mírate en la cara! ¡Mírate en la cara! ¡Mírate en la cara! Gracias.